Pinchaglobo A ver si podes Dine Pinchaglo Mandala hope you win ¡Berni! ¡Venis! ¡Pero venís para acá, venís! ¡Masza atrás, bispo! ¡Arriba! ¡ advantage! ¡ necessity! ¡Vale Ximena! ¡No toques el culo! Metenme todo de culo A veces la ganas ¡A la izquierda! al izquierdo atrás atrás arriba adelante 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 derecha derecha dijo ahí ahí ¿dónde es? abajo abajo y falta uno ¿dónde es? ¡Golto! Nicolás se terminó, se terminó, Nicolás ¿Dónde está? No le puedo jugar nunca más este juego Por favor, te tenés que jugar Te digo, bueno, bueno Lucas, Lucas Chicos, no puedo más No puedo más, mi amor ¿Puedo decir algo? ¿No me guiaba? Pará, tres denuncias primero ¿Tres denuncias? Es un montón Primero, no me guiaba Segundo, loco, lo tengo que decir No paró, me metió en la mano en el culo Bueno, pero de alguna manera había que guiarte No, pero aparte Me hacía, me hacía, me hacía ¡Track! Yo decía, pará Pará, pará Yo quiero jugar más este juego ¡Está en la final!